En el pueblo de los monstruos hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí, te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar, leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Robofat y un señor mágico llamado Slat Digger y Splat, hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuela un juguemóvil por allá En todas partes vamos a escuchar Juega y descubre con Digger y Splat Lo que comemos Esa fue mi panza Calla, Digger, ahora duerme Comerás después Esa fue mi panza Digger, me hiciste dar hambre también Calla, panza Eso es ridículo, Diddy Tenemos tanta hambre ¿Por qué no nos levantamos y tomamos el desayuno, está bien? ¿Por qué no vas tú, Digger? Así me podrás traer el desayuno a la cama Oh, sí ¿Y me traerías algo para mí también, por favor? Oh, está bien Apresúrate Ya volví Y traje suficiente comida para los tres ¿Qué es eso? Es un sundae de 90 bolas de banana con jarabe de chocolate Galletas de chocolate, salsa de tomate, mostaza, nueces, grajeas Sanguinas de gelatina, malvadiscos, albóndigas, macarrones y queso Cubierto de flan con crema y azúcar de cobertura ¿Qué les parece, eh? ¿Ya? ¡Qué desagradable! ¡Oh, qué hermoso, sí! ¡Es Digger delicioso! ¡Oh, lo tocaré! Mejor, más para nosotros, ¿eh, Splat? ¡Oh, sí! ¡Rico, rico! ¡Yam, yam! No es más que un desperdicio de comida Se enfermarán si lo comen Solo plomeaba Mira, ni siquiera es real Es de mentira ¿Ves? ¡Oh, caíste! Muy gracioso, Digger ¿Pero qué nos hiciste de desayuno? Vengan conmigo Les hice el magnífico Mueslix de Digger ¡Ja, ja! Ah, ¿eso suena bien? ¡Vamos! Espero que no coman chocolate Y galletas dulces todas las mañanas Porque es realmente importante Desayunar algo sano Todos los días ¿Y qué es un buen desayuno, eh? No lo sé Voy a hablar con RoboFact Red de noticias monstruosas En exclusiva mundial con Jack Corneja Hola, soy Jack Corneja Informando en vivo Desde el jardín de Diggery's Plast Un grupo de abejas obreras Construye aquí una pirámide con alimentos Estoy aquí hablando con su capataz El jefe, abeja Hola, Jack Corneja ¿Puede decirnos algo acerca del proyecto, jefe? Bien Vamos a hacer una gran pirámide alimentaria Para mostrarles a todos los monstruitos en sus casas Cuánto de cada clase de comida pueden comer todos los días Oigan, ¿qué es eso? Las abejas están trayendo la primera sección de la pirámide ahora Bien, abejas ¡A la izquierda! Oh, no, 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 derecha Abajo, abajo a la derecha No, 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 izquierda, izquierda, izquierda Jefe, abeja ¿Podría explicarme de qué está hecha esta gran sección, eh? Bien, Jack Corneja Este es el bloque de cereales Los cereales como el trigo y el arroz Aquí tenemos pan Cereal Arroz Y pasta ¿Y por qué este es el bloque más grande? Ah, porque necesitas comer mucho de esta clase de comida todos los días Te satisface y te brinda energía para andar todo el día ¿Correcto? ¿Correcto, abejas? Oigan, estaremos de regreso con más noticias de la pirámide alimentaria después Este es Jack Corneja despidiéndose ¿Cómo llamaste este plato? El magnífico Mueslix de Digger Oh, el Mueslix es tan bueno Y tiene muchos cereales Sí, también le puse manzana, yogurt y uvas ¡Delicioso! No, Digger, delicioso Estoy en el mercado comprando comida para cocinar ¿Puedes encontrarme? En la pastelería no me encontrarán El niño que ve se llama Frank ¿Me ves? En la carnicería no me verán Allí fiambres comprarán Al señor Grant ¿Puedes verme? Y en la dulcería helados no compramos Anita se llama quien se lame los labios ¿Puedes encontrarme? Cerca de ese carro con mariscos y pescados En el puesto de frutas hay un niño No, ¿no lo ves? Soy yo Soy Fred Soy, soy, soy Fred Entra por favor, Robofax Robofax conectándose Hola Buen día, Sprat ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Lo que comemos Bien, tengo varios archivos ¿Cuál es tu pregunta? Quisiera saber por qué debemos comer Número uno, energía La comida te da energía La comida hace que tu cuerpo ande ¿A dónde? No, mira Este es un auto Para hacerlo andar Debes ponerle combustible, ¿no? ¿Verdad? Es lo mismo con tu cuerpo Para hacerlo andar Debes ponerle comida Lo mismo ¿De veras? De veras Y existe otra razón La comida es para crecer Tu cuerpo necesita comida para crecer Crecer Y escucha esto, Sprat Si quieres estar sano, fuerte Y sentirte bien Debes comer las comidas apropiadas Oh, ¿y cuáles son? Todas las clases Oh Cinco bananas Más cinco bananas Igual a diez bananas Diez bananas Más cinco bananas Igual quince bananas Red de noticias monstruosas En exclusiva mundial Con Jackorneja Hola, soy Jackorneja Desde aquí en la pirámide alimenticia Y las abejas están trayendo El siguiente nivel A la derecha, chicos Hacia mí A la izquierda Sí, sí, sí Júntenlas Y... Hermoso Oiga, jefe abeja ¿Podría explicarme De qué están hechos estos bloques? Oh, sí, Jackorneja De este lado tenemos fruta Ciruelas Bananas Fresas Y hasta... Hasta tenemos algunas de esas bolitas púrpuras Carras de cirubas Ah, sí, 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 sí Y de este lado tenemos verduras Eh... Zanahorias Patatas Cebollas Y coles Estos grupos son muy importantes, jefe Correcto, Jack Las frutas y verduras son deliciosas Muy buenas también Así que hay que comarlas todos los días Este es Jackorneja Hasta la próxima Bajo la tierra crecen las papas Lávalas con energía Los tomates son tan jugosos Que se arruinan si los aprietas En campos húmedos y lodosos Podrás encontrar arroz El maíz que me gusta tanto Crece en el campo Las alubias crecen muy pronto Y se estrepan así Cebollas bajo tierra crecen Manzanas en el árbol se mecen El pan se hace con trigo Que danza con el viento Ahora tú lo sabes Comemos vegetales Es hora de jugar a Corre el reloj Nuestro participante de hoy es Digger Hola ma, hola Didi, hola Splat Digger tiene solo 60 segundos Para decir dónde crecen estos vegetales Si debajo de la tierra o sobre la tierra Estoy listo Entonces, corre el reloj Número uno, tomate Sobre la tierra Correcto 10 puntos Siguiente, cebolla Esas crecen bajo la tierra Correcto Tiene 20 puntos Siguiente, guisantes Los guisantes crecen sobre la tierra Correcto 30 puntos Siguiente, patatas No estoy seguro Paso No importa Siguiente, fresas Esa fruta crece sobre la tierra Bien hecho 40 puntos Siguiente La zanahoria Esa crece bajo la tierra Correcto De nuevo 50 puntos Y aquí están las patatas otra vez Oh, ya sé Crecen bajo la tierra Correcto Y con 60 puntos Te has ganado este fabuloso premio Un racimo de uvas Oh, gracias Muchas gracias Sí, Lula Sé que estarás en TV esta noche Pero antes ven a mi casa Ven ya y almorzaremos ¿Puedes almorzar aquí? ¿Puedes almorzar aquí? Nos vemos Adiós, Lula Adiós Oh, qué hice Un poco de cada cosa Te hará bien a ti Un poco de cada cosa Te hará bien a ti ¡Eh! ¡Cuántas ideas! Pero aún no sé qué hacer de almorzar Hola, Didi Hola, Lula ¿Qué hay de comer? No lo sé ¿Qué quieres? ¿Comida china? ¿Comida italiana? ¿Comida hindú? ¿Comida americana? Oh, ya sabes Mis sueños Viajar por el mundo Cantar canciones Hacer amigos Y probar todas Las diferentes comidas Que existan Lula Podrás Podrás Ven conmigo Solo tienes que subir A este juguemóvil No es un juguemóvil común Es mágico Vígale y Splat Vuelan en él todo el tiempo Solo hay que hacer La cuenta regresiva Desde cinco El único problema Es que no sé cómo Oh, cielo Solo cuenta hacia atrás así ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Qué está pasando? ¿Tres? ¡Espérame! ¡Dos! ¡Allá vamos! Pero, 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 pero... Pero, pero... Están haciendo una hamburguesa Están haciendo una hamburguesa Se ven sabrosa, Sidi Pero mejor guardemos espacio Para nuestro próximo país Podemos ir a China ahora ¿No? Oh, mira Allí sirven comida en las calles Sí, tallarines Me encanta la comida Chile especialmente En la China Oh, qué divertido ¿Podemos ir ahora a Italia? Quisiera un juguemóvil así también Oh, mira Pizzas Mi comida favorita ¿Puedo, puedo comer una? No, no Ahora estoy volviendo a casa Tienes que estar en la TV esta noche Oh, piensa Solo tengo seis años Y ya hice mi primera gira mundial Hola Les tengo una pregunta Probablemente hayan tomado yogur antes, ¿verdad? Pero, ¿con qué está hecho? Si no lo saben Sigan mirando Red de noticias monstruosas En exclusiva mundial con Jack Corneja Hola Ya volvimos Y las abejas obreras Están cargando más bloques Para formar el siguiente nivel De esta pirámide alimentaria Correcto Vamos, chicos Tráiganlas eso Eso es, eso es Hacia mí, hacia mí Bien y justo Digo, jefe abeja ¿Puede hablarnos del siguiente nivel De esta pirámide alimentaria? Bien Aquí tenemos pollo Pescado, carne Huevos y nueces Ya veo ¿Y por aquí? Esta es la sección de los lácteos Tenemos queso y yogur Están hechos con leche Estos son alimentos muy importantes Para estar fuertes Muy fuertes Sí La pirámide alimentaria Ya está casi completa ¿Qué hay en el último bloque? No se vayan Oh, ese fue el viaje más asombroso que hice Sí Pero no te mueres de hambre ¿Qué tal si hacemos una pizza? Sí Tenemos todo lo necesario para hacer una pizza No debes cocinar Solo hay que cortar las cosas Sí Qué suerte Qué suerte que tenemos la supercortadora ¿Qué? Bien Cortar las cosas es difícil Y los cuchillos son peligrosos Por eso tengo esta supercortadora Oh, qué bien Tienes las mejores cosas en tu casa Me encanta venir aquí ¿Cómo funciona esto? Mira por dentro Asombroso Abres la tapa Pones el pan Presionas el botón Está funcionando Y sale por aquí pan en tajadas ¿Puedo probar? Adelante Le pondré tomate primero ¿Ese tal pimiento? Y champiñones Esa magia una cosa que eso también Sí Ponlo allí y presiona el botón Sí Y ahora hacemos pizza Se ve tan bien Sí, pero Didi Debo comer muy rápido Tengo que estar en TV pronto Entonces comamos Sí Oigan Ustedes chicos en casa No tendrán una supercortadora Como la de Didi, ¿verdad? Por eso deben pedir a un adulto Que los ayude Cuando tengan que usar cuchillo Me gusta ir de compras Ven conmigo al mercado Me gusta ir de compras Allí hay tanto para ver Centros, carros, todo fuera Hay tanto para recorrer Leche y queso de la granja Y pescado para comprar Me gusta ir de compras El supermercado es para mí Me gusta ir de compras Hay tanto para ver allí Por las góndoles Ven aquí Enmarcas por doquier Tantas cosas en el mercado O los estantes están cargados ¿No estuvo deliciosa la pizza, Didi? Sí Fue genial Realmente deliciosa, Lula ¿Quieres el postre? Oh, seguro ¿Qué hay? Bien ¿Qué te gustaría? No lo sé ¿Qué tal un poco de... ¡Ensalada de frutas! Genial Red de noticias monstruosas En exclusiva mundial Concha Corneja Oigan, ya volvimos Digo, las abejas obreras Están trayendo el nivel final Muy bien Última pieza Quietos allí, chicos Eso es Hermoso Oigan, eso es La pirámide alimentaria Está completa Ahora, jefe abeja ¿Puedes decirme ¿Qué hay en el último bloque? Bien Algunos lo llaman Comida chatarra, Jack Correja Es comida con mucho azúcar Como dulces y chocolates O mucho aceite Como galletas y patatas fritas ¿Y por qué este es el bloque Más pequeño de la pirámide, eh? Porque solo debes comer Un poquito de esto, Jack Y no todo el tiempo Digo, ¿puede hacernos mal? No, no Ninguna comida hace mal, Jack Hace mal si comes demasiado De un solo tipo Especialmente Estas comidas grasosas y dulces Pero tus abejas obreras Parecen estar comiendo Toda la cima de la pirámide Ah, bien Así son las abejas, Jack Oigan, chicos Salgan A sumar a otro lado Coman una fruta o algo Ese es Jack Coneja Desde la pirámide alimentaria Informando Adiós Oye, Jack Tengo un acertijo para ti Genial Me encantan los acertijos Bien, entonces adivinen quién soy Mi historia comienza en un gran árbol frondoso Donde soy unos granitos en una vaina A la vaina la arrancan Y a los granitos los remueven Y me llevan en este saco muy, muy lejos Después me tuestan y me muelen Y me mezclan con miel Agregan azúcar y otras cosillas Después se abierten en un molde Donde me endurezco Estoy listo para mi envoltorio brillante Puedes encontrarme en toda clase de formas y tamaños ¿Ya sabes lo que soy? Apuesta que sí Así es Eres una barra de chocolate ¡Correcto! Una barra de chocolate ¡Bien hecho! Jake comió medio pastel Wendy comió un cuarto Y quedó un cuarto para Terry Tomamos otro pastel Luisa comió un cuarto Wendy comió un cuarto Terry comió un cuarto Y Jake comió el último cuarto Después tomamos otro pastel Luisa comió medio Y Jake comió la otra mitad Damas y caballeros Den la bienvenida a nuestra nueva estrella Lula Pollo, curry, pan y papas Queso y champiñón Huevos fritos redonditos En tortillas y al vapor Espagueti o arroz Chocolate, sí Un poco de cada cosa Se hará bien a ti Un poco de cada cosa Se hará bien a ti Cosas dulces, estofados Mojadillos, bien salados A todos nos gustan Depende del sabor Fríos o calientes Son un gran panjar La comida es nutritiva No la reemplazarás Pollo, curry, pan y papas Queso y champiñón Huevos fritos redonditos En tortillas y al vapor Espagueti o arroz Chocolate, sí Un poco de cada cosa Se hará bien a ti Un poco de cada cosa Se hará bien a ti No, diga, deliciosa ¿Comes fruta? ¿Tú digas? Debes haber aprendido mucho sobre los alimentos hoy Sí, Splat también Desde ahora va a comer menos dulces, menos galletas y a beber menos bebidas colas Bien por Splat Pero, ¿dónde está? ¿Qué es ese ruido? Viene en el jardín ¡Vamos! ¡Oh, Splat! Conejo travieso ¿Qué haces, Splat? No puedes comer eso Está hecho de goma Oh, lo sé, Tiger ¿Conoces el dicho eres lo que comes? Bien Si este es un sundae de goma Yo seré un conejo de goma ¿Sí? Déjelo, goma ¡Vamos! ¡Sí, vamos! Hay un lugar al que te invitarán Los monstruos adoran jugar allí Te puedes divertir Cantar, pintar o cocinar Leer, reír y bailar Con Digger, Diddy y Robofap Y un señor mágico llamado Slat Digger y Slat Hacen lo que les gusta más En la casa más ruidosa de la ciudad Cuidado, vuelo, jugué móvil por allá En todas partes vamos a escuchar A Digger y Estad